Tulum es una ciudad a 400 kilómetros al noroeste de Irkutsk, con una población de unas 40.000 personas. A pesar de su lejanía, la ciudad es bastante rica. En sus alrededores, incluso antes de la revolución, se encontraron abundantes reservas de diversos carbones que se han desarrollado activamente desde principios del siglo XX, lo que ha facilitado la existencia de una buena carretera que conduce a Tulum, una línea ferroviaria de gran capacidad, así como varias líneas eléctricas. La víspera de Año Nuevo de 2019, un grupo de jóvenes se peleó en la ciudad. Los agentes de policía detuvieron a todos los participantes en la pelea y comenzaron a buscar testigos. Temprano, en la mañana del 5 de enero, un oficial de policía local llegó al apartamento del conductor de bulldozer desempleado, Pavel Shubalov, y su esposa, directora de una escuela local. Le pidió al hombre que fuera al departamento de policía y le contara sobre la pelea. Shubalov estuvo de acuerdo. Una vez allí, le dijo a la gente que no había visto prácticamente nada y que simplemente estaba de paso. Firmó el informe y regresó a su casa. Pero el bolígrafo con el que Shubalov firmó no había sido tocado ni antes ni después de él. Había sido tratado de forma especial. Tan pronto como el hombre salió de la comisaría, la policía científica confiscó el bolígrafo y tras su análisis, pronto un agente salió de Irkousk con destino a Tulum. Ese mismo día por la tarde, los investigadores recibieron una respuesta. El material genético extraído del bolígrafo coincidía totalmente con el material genético del desconocido que, desde 1991, atacaba y violaba mujeres jóvenes y niñas en Tulum. La mañana del 11 de enero de 2019, Pavel Shubalov, de 51 años, fue detenido. Le volvieron a extraer muestras epiteliales y un segundo examen, ya oficialmente designado, confirmó la conclusión inicial. El maníaco de Tulum había sido atrapado. Al día siguiente, Shubalov ingresó en prisión. Hacía mucho que se hablaba del hecho de que había aparecido un maníaco en Tulum. Sin embargo, durante bastante tiempo, los casos de violación y asesinato no se combinaron en uno solo. Se creía que los crímenes los cometían diferentes hombres. Pero el criminal tenía un método de acción. El hombre atacaba a la mujer por detrás, le apretaba la garganta con el brazo izquierdo, le ponía un cuchillo en el costado derecho y la conducía a un edificio abandonado o entre unos arbustos. Los crímenes se cometían temprano en la mañana o tarde en la noche. Durante la famosa inundación de Tulum de 2019, muchos casos archivados se perdieron ante los tribunales y la policía y, por lo tanto, fue muy difícil establecer las circunstancias de las actividades del maníaco. El agua se llevó el archivo de denuncias de violaciones de los años 90. Algunas víctimas ya habían abandonado la ciudad, por lo que hubo que restaurar poco a poco. Las descripciones de las víctimas sobre el atacante variaron ligeramente, pero todas notaron el fuerte olor a combustible diésel que emanaba de él. Además, todos los ataques se llevaron a cabo en un radio de 3 kilómetros, dentro del cual, más cerca del extremo norte, se encontraba una estación de tren y casi en el medio una parada de autobús. Ahora se sabe que el maníaco de Tulum comenzó a violar en 1991, inmediatamente después de regresar del ejército. Al mismo tiempo, desarrolló un romance vertiginoso con su futura esposa. Se conocieron en 1991, se casaron poco tiempo más tarde y 11 meses después de la boda, en marzo de 1992, tuvieron a su primer hijo. Tres años después serían padres de otro niño. Pavel Sergeyevich Shubalov nació el 16 de mayo de 1968 en la ciudad de Novogrodinsk, en la región de Irkutsk. Cuando aún era pequeño, la familia se mudó a Tulum. El padre de Pavel se emborrachaba a menudo y perseguía a su familia con cuchillos y hachas. Shubalov padre todavía vive en Tulum, pero ahora, debido a su edad, se ha calmado un poco y, según los vecinos, apenas bebe. Shubalov era un niño tremendamente inquieto y un estudiante promedio. A menudo se mostraba agresivo y en octavo grado fue detenido por robo y enviado a una colonia correccional durante tres años. Allí se tituló en la especialidad de tornero y, después de su liberación, trabajó brevemente en el ferrocarril. En diciembre de 1987 fue reclutado por el ejército en un batallón de construcción y sirvió en la entonces cerrada ciudad de Tomsk 7. Pero incluso allí la vivacidad de su carácter no le dio a Pavel una vida tranquila. Ya en agosto de 1988 fue nuevamente declarado culpable de robo y condenado a dos años de prisión. Esto era inusual para el ejército soviético. Para que un miembro del batallón de construcción que había servido durante menos de un año fuera enviado no a un batallón disciplinario sino a un correccional, había que hacer algo muy especial. En 1993, Shubalov consiguió un empleo en la mina de carbón Tulunsky como operador de excavadoras y trabajó allí hasta 2014. A sus superiores les resultaba difícil no recordarlo. Un trabajador silencioso que a veces balbuceaba sobre cosas que no tenían nada que ver con su labor y que exigía constantemente un aumento de salario. Shubalov también fue recordado por la gran cantidad de bajas por enfermedad que tuvo. En Tulun, la familia de Shubalov vivía en la calle Belov y su casa estaba ubicada a solo 300 metros de la dacha o casa de campo. Esta es una característica de las ciudades con un gran sector privado. Durante los registros en ambas direcciones, los investigadores confiscaron 23 cuchillos. Siempre llevaba consigo navajas plegables, algo que consideraba normal. Shubalov también tuvo una historia de amor con el alcohol. Su único amigo Vasily dice que bebían entre ambos un litro de vodka dos o tres veces por semana, pero los vecinos comentan que Pavel, al que todos conocían como Pasha, bebía todos los días y más en jornadas de carácter festivo. Lo describieron como un hombre que siempre estaba triste, no hablaba mucho y cuando bebía generalmente fruncía el ceño, se sentaba en silencio y de repente se levantaba y se iba sin decir nada, quizás con el fin de cometer los horribles delitos por los que posteriormente sería apresado y juzgado. Shubalov rápidamente ganó peso. Con una altura de 1,75, pesaba alrededor de 150 kilos y todos los que lo conocieron recuerdan su vientre colgando como un odre y su falta de movilidad. Incluso cuando la gente comenzó a hablar del maníaco en la ciudad, cuando comenzaron a aparecer retratos del sospechoso, ninguno de sus conocidos pensó en Shubalov. Según Alexei, uno de sus vecinos, en el transcurso de una de las habituales reuniones festivas que se celebraban en el vecindario, surgió el tema del maníaco de Tulum y por primera vez en muchos años, Shubalov participó activamente en la discusión y pronunció un discurso inusualmente largo. Sus palabras ofendieron a Alexei, pero todavía nadie sospechaba de él como el posible criminal. Comentó cosas como, Maldita sea, la policía no lo atrapará. El maníaco no es tonto. Se camufla bien y no se repite. Y luego, estoy seguro de que todas sus víctimas estaban muy contentas con él como amante. Es difícil para la policía atraparlo, estoy seguro. Las primeras víctimas del maníaco de Tulum aparecieron en 1991, cuando Shubalov acababa de regresar del ejército y conocía a su futura esposa. Al principio los ataques eran puntuales, pero luego se hicieron más frecuentes. En 2014, el nuevo jefe del Departamento de Investigación del Comité de Investigación de Rusia para la Región de Irkushk, Andrey Bunev, examinó los casos penales no resueltos en los últimos años. Bunev trabajó durante dos décadas en el territorio de Krasnoyarsk, investigando y enviando a los tribunales, entre otras cosas, más de 35 casos de asesinos en serie, aquellos en los que el número de víctimas superaba las 10 personas. En ese momento había 2.225 casos sin resolver. Era imposible estudiarlos. Había muchos crímenes en curso, pero logramos revisarlos. Y la obvia serie sobre violaciones me llamó inmediatamente la atención. Al principio intentamos solucionarlo con la ayuda del distrito, pero rápidamente nos dimos cuenta de que era ineficaz y llevamos todo este material al departamento para investigar casos especialmente importantes, comentó Bunev. La investigación fue confiada a Yevgeny Karchevsky, teniente coronel de justicia, investigador de casos especialmente importantes del Comité de Investigación de la Región de Irkushk. Según Karchevsky, los investigadores comenzaron a analizar los materiales y seleccionaron 33 casos penales con características similares. Empezaron a trabajar recogiendo los resultados de los exámenes y formando un círculo de sospechosos. En primer lugar, comprobaron quiénes podían oler a combustible diésel, principalmente conductores de locomotoras y conductores de camiones cisterna. Pero aquí, Pavel Shubalov tuvo suerte. Durante mucho tiempo no estuvo entre los principales sospechosos porque trabajó en una mina cerca de Tulum, pero fue registrado formalmente en otro lugar. Shubalov tuvo suerte hasta el año nuevo de 2019. Formalmente, todos los casos penales se combinaron en uno solo el 11 de enero de 2018. Al mismo tiempo, se formó un grupo operativo de investigación que incluía a los mismos empleados del Ministerio del Interior y el comité de investigación que indagó en las actividades del maníaco de Angarsk, Mikhail Popkov, el asesino en serie más masivo de la historia de Rusia. El 3 de enero de 2019, Shubalov llegó a la ciudad en su monovolumen Mazda y vio a una chica cerca del mercado. No está claro por qué le agradaba, pero estacionó su auto cerca de un hotel y la siguió. En el puente peatonal sobre el río le dio alcance, la sujetó fuertemente por el codo, le puso un cuchillo en el costado, la llevó hacia la zona de arbustos que había por detrás de los puestos comerciales de la plaza y la violó. Luego, relajado, se puso de pie y entonces la joven se levantó de un salto y echó a correr. Tenía miedo de que el maníaco la matara. Shubalov la persiguió, pero la víctima se metió en un espacio entre dos puestos y el violador simplemente no pudo pasar debido a su gran barriga. Luego regresó al coche y se fue. El maníaco de Tulum no sabía que el hotel contaba con cámaras de circuito cerrado de televisión que registraban el número de placa de su automóvil. Además, la joven acudió inmediatamente a la policía y de allí fue enviada a los peritos forenses que obtuvieron material biológico fresco. Entonces, a la policía se le ocurrió un truco con un bolígrafo esterilizado para asegurarse de que era el maníaco el que conducía el Mazda y no otra persona. Así lograron capturar al homicida. Poco después de su arresto, Shubalov comenzó a testificar sobre sus crímenes. Confesó que había matado dos chicas, apuñaló a una y estranguló a la segunda, pero admitió solo una culpa parcial en los asesinatos, puesto que, según él, no quería matar. Todo sucedió por accidente. De los materiales de la causa penal, el testimonio del acusado Pavel Shubalov fue el siguiente. En octubre de 2008, llevé a una joven a un sótano de un edificio en el pueblo de Stekolny, donde la tiré al suelo y la violé. Cuando terminé, la chica se levantó y comenzó a comportarse agresivamente. Trató de golpearme, comenzó a gritar y pedir ayuda. El sótano estaba oscuro, yo no la vi. Y probablemente ella tampoco me vio a mí. Ese día salí del trabajo sin cambiarme de ropa. Simplemente me puse una chaqueta por encima del mono y en el bolsillo del pecho del mono llevaba casualmente una navaja. La saqué y comencé a agitarla frente a mí, retrocediendo hacia la puerta, mientras la advertía a la joven que se callara. Si no, empeoraría la situación. Después de estas palabras, ella guardó silencio y yo me fui. No tenía intención de matarla. Simplemente estaba agitando el cuchillo. Si la tocó, fue solo por accidente. Pero estos testimonios contradicen los hechos reales. Las puñaladas a la mujer agredida se aplicaron perpendicularmente al cuerpo. Tres en la parte delantera, en el pecho y el estómago, una debajo del homóplato y otra en el cuello. Además, inmediatamente antes de su muerte, la muchacha recibió varios puñetazos en la cabeza para privarla de la voluntad de ofrecer resistencia. La situación es similar con el segundo asesinato. Shubalov afirmó que la víctima comenzó a hacer ruido y él simplemente le apretó ligeramente la garganta con una mano. Pero los expertos afirman que la joven fue estrangulada con ambas manos durante al menos dos o tres minutos. En la garganta de la víctima quedaron los característicos hematomas causados por los dedos. Después de la violación, el maníaco le quitó todo lo que portaba más o menos valioso a la víctima. Aretes de oro, anillos, relojes, cadenas y vendió el botín a compradores en los mercados de Tulum. Por cierto, los lugareños siempre han estado convencidos de que la familia de Shubalov no podía ignorar sus actividades criminales. Hablando de esto, Alexei, el vecino del maníaco, comentó lo siguiente. Los Shubalov iban a centros turísticos todos los años para relajarse en familia. Está claro que el salario en la mina de carbón es alto y su esposa ganaba bien. Pero, de todos modos, la casa requiere dinero. Estos detalles no pasan desapercibidos para una esposa normal. Ella lo sabía todo y lo encubrió durante muchos años. Tenía miedo de la vergüenza. Los criminólogos dicen que los asesinos seriales mejoran constantemente la naturaleza de sus acciones, basándose en la experiencia. Shubalov actuó exactamente igual a lo largo de los años. No ha mejorado ni en la vida ni en la actividad criminal, comentó Yevgeny Karchevsky. El jefe del comité de investigación de la región de Irkousk, Andrei Bunev, señala que hay un elemento de descuido en el hecho de que delitos que tenían bastantes elementos comunes en Tulum no se combinaron a una sola investigación durante mucho tiempo. Según explica Bunev, en los años 90, debido a la situación socioeconómica, disminuyó el interés por los resultados de las actividades operativas y de servicio. Y a principios de la década de 2000, los investigadores simplemente no tuvieron tiempo de analizar todos los casos. Entonces se registraban entre 1200 y 1500 asesinatos cada año en la región de Irkousk. Esto, por supuesto, no justifica a nadie, pero no hay otra explicación. El trabajo se realizó durante mucho tiempo de forma poco profesional. Pero no se trata solo de los errores de los agentes del orden. Según los damnificados, el maníaco de Tulum fue reconocido por sus víctimas varias veces y cada vez que lo veían gritaban, pero nadie reaccionó ante esto. De los materiales del caso penal, se extrajo el siguiente testimonio de una de las víctimas. Fui violada en 2004. Acudí inmediatamente a la policía y se abrió una causa penal. Ya a finales del otoño de 2006 o 2007, volví a casa desde la escuela técnica en autobús y el mismo hombre que abusó de mí se sentó a mi lado. En realidad, primero percibí ese olor desagradable. Luego lo miré y lo reconocí de inmediato. Además, vestía la misma ropa. Empecé a gritar que era un maníaco, pero ni una sola persona en el autobús reaccionó. En la siguiente parada me bajé rápidamente y caminé a casa. Lloré todo el camino. Después del arresto de Shubalov, durante las acciones de investigación, una de las víctimas llevó al equipo investigador a la escena del crimen. En 2010, un maníaco la atacó cerca del centro comercial Raduga y la violó entre los arbustos a escasos 200 metros de las casas vecinales. En su testimonio, la joven declaró. Grité, pedí ayuda, pero nadie respondió. Y un par de días después, en el autobús, escuché a una mujer decirle a otra. Anoche no dormí bien. Debajo de mi puerta alguien gritaba como si la estuvieran violando. Me dificultaba conciliar el sueño. Di vueltas y vueltas la mitad de la noche. Al escuchar esto reaccioné y allí en el autobús comencé a gritar histéricamente. Era yo. Me violaron. ¿Por qué no llamaste a la policía? Durante la investigación, resultó que el dueño de una de las casas cercanas al suceso salió a la calle y se aproximó al lugar del incidente, pero inmediatamente regresó a su casa. Sin lugar a dudas, esto es lo más sorprendente en el caso del maníaco de Tulum, la indiferencia que rodeaba al violador y sus víctimas. Muy a menudo, inmediatamente después de la violación, el maníaco se quedaba dormido justo encima de la víctima. Esto también es un rasgo característico de sus crímenes. Los psiquiatras forenses creen que esta es la respuesta del cuerpo a la relajación. Los expertos que examinaron a Shubalov después de su arresto lo declararon absolutamente cuerdo, pero revelaron un trastorno mental, la raptofilia. Su esencia es que un hombre solo puede excitarse cuando una mujer tiene miedo y suplica piedad. El maníaco de Tulum atacó a las primeras personas que encontró. No le importaba su aspecto. Entre sus víctimas había niñas de 13 años, adolescentes de 17 a 18 años y mujeres adultas de 30 a 40 años. A él no le importaba. Una mujer es una mujer, ¿por qué escucharla? Repitió Shubalov muchas veces durante los interrogatorios. Según la investigación, varias de las víctimas no habían tenido ninguna experiencia sexual antes de conocer al violador. Como señala el teniente coronel Karchevsky, afortunadamente hoy en día todas las víctimas del maníaco de Tulum están mentalmente sanas. Ninguna se volvió loca. Casi todas se casaron con hombres normales y dieron a luz a sus hijos. Pero todas las víctimas se pusieron histéricas durante las acciones de investigación. Y cada una, a pesar de los años transcurridos desde el crimen, recuerda con precisión los pequeños detalles de lo sucedido, desde las acciones hasta el olor del violador. Por eso, Pavel Shubalov quedó expuesto. No tengo antecedentes penales, así que no hablaré de eso, dijo el maníaco de Tulum en una conversación con un corresponsal de la revista rusa Lenta. Y, en general, no quiero hablar de los crímenes hasta que haya un veredicto judicial. Admito mi culpa parcialmente. Ya fui deshonrado en todo el país sin motivo alguno, y todavía no se ha demostrado que haya hecho nada. En el centro de prisión preventiva, Shubalov perdió mucho peso. La barriga que le impidió perseguir la huida de su última víctima se veía mucho mejor que incluso durante las acciones de investigación, pero hablaba de mala gana y con frases monosilábicas. Desde su ingreso en prisión, Shubalov estuvo tratando de dar una explicación a los 23 cuchillos encontrados durante el registro en su apartamento. Los investigadores simplemente recogieron todos los cuchillos que había en la casa. Cuchillos de cocina, cuchillos de jardín y todos los viejos. No tenía muchos cuchillos, y en el auto debería haber un cuchillo, junto con los destornilladores y cinceles. ¿Es esto mucho? Comentó Shubalov. El prisionero admitió que ha vivido en Tulum toda su vida y que conocía bien la zona, pero aclaró que no todo el territorio. Cuando se le preguntó sobre los viajes anuales a centros turísticos, Shubalov dijo que eso era una calumnia y que nunca había ido a ninguna parte. En cuanto a las joyas de oro robadas a las víctimas, simplemente se negó a hablar y mostró su descontento en cuanto se le atribuyeron los crímenes. Me acusaron sin juicio ni investigación. La cuestión no es que admita parcialmente mi culpa y que el tribunal aún no haya emitido un veredicto. En cambio, parece que ya me han condenado. Shubalov se negó a hablar de su familia, supuestamente temiendo por su seguridad. Su esposa era directora de una escuela local, tenían dos hijos adultos, ambos recibieron educación superior y ambos ocupaban buenos puestos. La condena de su padre pudo arruinarle seriamente la vida. Sin embargo, tanto su esposa como sus hijos, que viven en otras ciudades, no olvidaron a su padre. Le llevaban a prisión paquetes, principalmente con los dulces favoritos del maníaco, chocolates, refrescos y pan de jengibre. El 11 de junio de 1997, el Tribunal Regional de Leningrado condenó a Shubalov a un castigo excepcional, la muerte por fusilamiento. La investigación solo pudo demostrar la participación de Shubalov en 27 violaciones y dos asesinatos, aunque las fuerzas del orden tienen información sobre su participación en al menos 60 violaciones cometidas en la ciudad de Tulum. Pero, en muchos casos, las víctimas se negaron a testificar contra él y, en otros, los delitos habían prescrita. Shubalov, incluso después del veredicto, siguió esperando el perdón y presentó recursos de casación, pero la sentencia se mantuvo sin cambios. Debido a la llegada de una moratoria sobre la pena de muerte, la ejecución del maníaco fue reemplazada por cadena perpetua, que a su vez quedaría reducida en el año 2021 a una pena de 24 años, cumpliendo su condena en la colonia de máxima seguridad de la institución estatal federal ICA-1 en la zona de Mordovia, en el pueblo de Shosnovka. En esta colonia cumplen condenados encarcelados por delitos especialmente graves. Se trata principalmente de asesinos seriales, líderes de bandas y pedófilos. En abril de 2023, mientras cumplía la condena, firmó un contrato con la organización paramilitar Wagner y, a principios de mayo, llegó a la zona de operaciones especiales. Abel Shubalov murió el 29 de ese mismo mes en batalla, en la región de Lugansk, a la edad de 55 años. Su muerte fue confirmada por tres compañeros soldados que afirmaron que el cuerpo de Shubalov no pudo ser recuperado del campo de batalla. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.